Me tengo un ejemplo. Nos ha hecho un petición más de un lunes y medio pasado para nos debatir sobre el tema de hospital y cuidado de salud. Te día ya we, Presidente del Parlamento, señora Marisol López-Trom, no hayamos reuniones con nos pide. Nos pide basta tiempo pasar, también más de un lunes pasado, un debate para nos poder ver trajadona de Westin, ahora que nos haría para con Paul Cruz y Otmar Udibera, sin dar mancruzada, la haga y trajadona, la guano masacra. Te día ya we, Presidente del Parlamento, no hayamos reuniones. Nos pide una reunión para atender el tema de asbestos de web, de un biencón, no una reunión pública, sino un biencón, tampoco voy a llamar. Teoreticamente, nos pide via toda la Comisión de Parlamento, pero la democracia no te respetan su mezcla en Aruba, ahora la oposición pide un debate, y lamentablemente ahora, botín que va a parar, se joder, se joder, que es habitante, pasó, con qué cara me te voy a visitar, me escoz me a visitar trajadona de hospital, nos pide al Parlamento y te di a chau y reunión bien. Nos pide trajadona de Westin, nos pide a trajadona de Westin, y te di a chau y reunión bien. Habitante en Andi, después, chiquito, nos pide a primitina con nosotros también en el Parlamento y te di a chau y reunión bien. ¿Tiene una reunión con me para llamar, no hay atención de parte del presidente del Parlamento? Algunos sí, pero el último en aquí, tres en aquí no. Sí, siempre, el presidente del Parlamento, el secretario de Paul Cruz, especialmente, me no sé aquí con la señora Trump, su motivo para no llamar a reunión aquí, pero el señor Paul Cruz, te dice que se está reglando en el reglamento de orden, pero para que el reglamento de orden se voy a revisar. También que no voy a revisar, en la sentía marrón aquí. A nuestra vista, aquí en el año, nos tiene un deber moral que es comunidad, y pensé, para tanta frustración que está causando en el Parlamento, cuando uno puede llegar, no uno puede llegar, nos tiene que hacerle en el medio de orden de comunicación. ¿Cuál es el reglamento de orden de comunicación? De tanto en nuestra constitución, pero también en nuestro reglamento de orden, pero no manera que está ahora que no. Y además, para lo que trata Weston, y lo que trata hospital, Tour 2 nos explica, den la petición, el carácter y el urgencio del tema, el tema de asbestos. Tiene cosas, por ejemplo, tiene una reunión, con el comisario, y va a valer, o tiempo valer, o hacer, con una reunión, con mi papi, y no comence, no es jorce, no está dos años más lejos, y no sigue más. Tiene una cosa, por lo que está dentro, de nuestro reglamento de orden, pero moralmente, bueno, puedo defenderse ahí de un pueblo. Permitirme ir para el siguiente tópico, y es algo que me quiero para que, un rato, la huelga que está aquí, ayer, en el sábado, es el instituto, la institución, que cuida de nosotros grandes. Y no está, para que me viaja a nosotros, de más crítica, y forma contra la duración, de el sábado, que se trata de tratar. Ahora, como voy, voy a volver, en mi file, en mi docena, que en el año 2010, 2001, 2002, 2003, varias ocasiones, nos pide atención, por la posición, y de la huelga que se sabe, para que nos cuida de nosotros grandes. Es trabajo, de nosotros no está fácil, para que nos llegue a trabajar, para que nos llegue a trabajar, para que nos cargas, para que nos problemas, para que nos diario, para que nos familia, para que nos atendamos, para que nos grandes, y de nosotros. Es un trabajo físico, para que nos cuida de nosotros, para que nos haya problemas de salud. Y por eso, nos traje con nosotros, para que nos tener, debido a la atención, en la posición de salario. ¡Gracias!